Mi blog, Sven Game Pro, está siendo un éxito en visitas en toda la internet de habla hispana, leelo, sé que te va a encantar. Bienvenidos a mi canal, hoy vamos a aprender a como desinstalar un programa en Windows 7, es un tutorial muy simple que como en muchos de mis videos solo nos tomara un poco de tiempo ya que es muy fácil y rápido de aprender. Para empezar vamos a necesitar acceder al panel de control. Lo primero que debemos hacer para entrar en el panel de control es ir a inicio presionando en el botón de inicio de su teclado que está al lado izquierdo del botón AL y al lado derecho del botón de control. Una vez dentro vamos a la categoría de programas y buscamos el submenú, desinstalar programas. Algunos programas representan una ayuda importante para nuestro sistema como el Clean Air, que ayuda a limpiar tu sistema de coques, caché de internet entre muchas funciones, más o Driver Boster que actualiza nuestros controladores para un mejor funcionamiento del sistema. Ahora vamos a buscar el programa que deseamos desinstalar. Dejamos el puntero sobre el título del software y presionamos en el clic derecho de nuestro ratón. Luego en desinstalar o cambiar. Esperamos a que el proceso de desinstalación termine y listo el software se ha removido correctamente de nuestro sistema. Si este video tutorial ha sido de ayuda por favor comenta o regálame un me gusta y si realmente te ayudo el video por favor suscríbete a mi canal ya que seguiré subiendo más contenido cada vez más avanzado a medida que exploramos Windows. Gracias por tu visita hasta una próxima vez. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.